Aleluya, gracias hermano él. Ahora somos gente feliz en nosotros. Ahora nosotros nos pueden ver sonriendo. A pesar de las dificultades hermanos. Porque siempre las van a ver. Pero por encima de todo eso, reconocemos que Cristo vive dentro de nosotros y somos felices. Una sonrisa sale de nosotros. Y además amargura dentro de nosotros. Por eso alabo a Dios. Y también trae esperanza de gloria. Ahora tenemos una plena seguridad. Que pase lo que pase. Ya sea que muramos o que Cristo venga. Nos iremos a gozar con él. Aleluya, aleluya. Se en nombre del Señor Jesús bendito. En todos los siglos de los siglos. Por eso hermano. Pase lo que pase. Suceda lo que sucede hermanos. Hay algo que debemos hacer. Luchar con todo y no volver atrás. Decir no al pecado. Gloria a Dios. Tenemos a Cristo que es nuestra esperanza. No dará un paso atrás por nada del mundo. Otra declaración que hay en este versículo. Sigue diciendo. Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Esto está diciendo que Cristo nos amó de antemano. Y es presionado saber eso hermanos. De que él nos amó a nosotros. Dice Romanos 8.29. Porque a los que antes conoció. También los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito. Entre muchos hermanos. Que es muso saber es que Cristo nos amó antes de que naciéramos hermanos. Cuando nosotros todavía éramos un embrión. Él ya había puesto sus ojos en nosotros. Gloria a Jesús. Que dicha es que para Dios nosotros seamos algo tan especiales. Y no es que nosotros seamos buenos y que lo amamos. Porque no, no. Él nos amó primero. Cuando nosotros no valíamos nada. Cuando nadie daba nada por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por usted. Él dio su vida por mí. Él dio su vida por todo el mundo. Y hay mucha gente que todavía no sabe que hay una recompensa. Que hay una esperanza en Cristo Jesús. Todavía no sabe. Y es nuestra responsabilidad de la iglesia. Decirle a esas personas que hay un Cristo que nos transformó a nosotros. Y que también los quiere transformar a ellos. Nosotros nos amamos porque nos conocemos. Por eso nos amamos. Y a veces ni conociendo no nos queremos. Sí, sucede eso hermanos. Hace tres años. Yo entré por primera vez con mi esposa a este lugar. Y me senté en la última banca. Y la verdad hermanos. Estoy agradecido con Dios. Y con todos ustedes. Porque desde ese día. Yo he podido ver el amor incondicional que ustedes nos han brindado a nosotros. Yo se los agradezco desde el fondo de mi corazón. La verdad es que no tengo como pagarle todas esas muestras de afecto que han tenido para mi esposa y para conmigo y toda mi familia. Pero hay algo tan precioso también hermanos. Que Cristo sin conocerme, sin haber nacido, ya me había amado. Él nos había amado hermanos. A todos nosotros. Antes de que nos conociera. Él ya nos amaba. Que nacieramos, perdón. Él ya nos había amado. Bendito Dios. Pero Dios nos amó de antemano. Es lo que dice este versículo de Romanos 8, 29. Que de antemano. Cuando todavía nosotros éramos un embrión. Él nos había amado. Él decidió amarnos. Él decidió llamarnos. Él decidió limpiarnos. Salvarnos. Él decidió entregar su vida por nosotros. Aunque nosotros éramos como éramos. Él decidió llevar nuestras cultas. Y entregarse en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuanto Dios nos amó. Que aún cuando nosotros no somos muy amadores. Porque a veces nos hace falta todavía eso. Él nos sigue amando. Bendito Dios. Y como cristianos muchas veces nosotros ya hemos reconocido a Cristo. Y todavía no lo amamos mucho a Él. Lo negamos. En muchas ocasiones. Pedro le digo Señor. Yo no te voy a negar. Pase lo que pase. Yo voy a estar contigo. Y Jesús le dijo. No Pedro. Antes que el gallo cante tres veces. Tú me habrás llegado. Tú me habrás llegado tres veces. Le digo. No Señor. Yo no lo voy a hacer. Yo te aseguro que donde quiera que tú estés. Yo voy a estar. Y te voy a hacer fiel. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo hermanos. Cuando venimos a darnos cuenta. Estamos negando el nombre del Señor Jesucristo. Pero Él aún así. Aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel. Él sigue amándonos a nosotros. Con nuestros defectos. Él nos sigue amando. Él nos da una oportunidad para que nosotros recapacitemos. Y vengamos a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Bendito Dios. Señor Jesucristo. Cristo en vosotros. Esperanza de gloria. También dice. Que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Gloria a Jesús. Porque. Para alguna razón estamos acá. Es porque el grito tiene propósito para nuestras vidas. Amén. Gloria a Jesús. El Salmo 238. Versículo 8 dice. Jehová cumplirá su propósito en mí. Díganlo usted hermano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted es muy importante para Dios hermanos. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Aun cuando todavía no nacíamos. Dios tenía un propósito para nosotros. Y quiero que leamos. Salmo 139. Versículo 13. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Me encantó cuando leí esos versículos. Dice. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto en ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar ninguna de ellas. Qué cosa más maravillosa. ¿Verdad hermanos? Si nosotros analizamos estos versículos. El salmista está diciendo que él está contento. Porque él formó sus entrañas. Y sin faltar ninguna cosa. Porque ya estaba escrito. Ya estaba escrito que usted y yo íbamos a nacer en el día que nacimos. Era un propósito de Dios. No fue por casualidad hermanos. Nada sucede por casualidad. Porque Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Aleluya. Yo lo creo. Hay propósitos de Dios en nuestras vidas hermanos. Por eso yo agradezco a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y en mi familia. Y usted también lo debe de agradecer hermanos. Porque yo no creo que solo en mí haya hecho cosas maravillosas Dios. Yo sé que en cada uno de ustedes Dios ha hecho cosas grandes. Y por eso debemos estar maravillados. Y ahí dice el versículo 16. Perdón. El 14. Te alabaré porque formidable y maravillosa son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. El salmista reconoció eso. Y por eso dice. Te alabaré. Nosotros debemos alabar a Dios hermanos. Debemos glorificar a Dios. Porque Él, Él tenía, sigue teniendo un propósito en nuestras vidas. Yo me quedo viendo a cada uno de ustedes. Y todos son hermosos. Sí, porque tienen a Cristo en su corazón. Aleluya. Tenemos a Cristo en nuestro corazón hermanos. Ahora somos preciosos. Unos son bajitos, otros altos. Otros morenos, otros blancos. De diferentes formas. Pero Dios nos quiere a todos por igual. Para Él somos igual hermano. Para Él no hay rico ni pobre. Para Él solamente valemos la sangre del Cordero. Bendito Dios. Y todos valemos lo mismo. Y Cristo murió por todos. Él entregó su vida por toda la humanidad. Ya sean altos o sean bajos. Sean pobres o sean ricos. Por todos Él murió. Y cuando éramos un embrión. Él nos escogió. Y ahora está cumpliendo su propósito. Bendito Dios. Efesios 1.1.3 dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición celestial. O sea que el propósito de Dios era bendecirnos con toda bendición celestial. Eso es lo que dice ese versículo. Y ya lo había planeado desde el principio. Porque si seguimos leyendo todo el capítulo. Y el versículo, capítulo 2 del libro de Efesios. Nos damos cuenta que este era un plan que Dios tenía. Desde antes de que esto fuera formado. Que la tierra fuera formado. El plan de Dios era que Gabriel Mayer en esta tarde estuviera aquí glorificando el nombre del Señor. No es producto de la casualidad. Es porque Dios así tenía ese propósito. Por eso debemos alabarle hermanos. Por eso debemos glorificarle. Porque Él puso sus ojos en nosotros. En el corazón de Dios nosotros ya estamos. Y eso es lo que me llena de alegría leer este versículo que acabo de leer. Porque allá somos conocidos hermanos. Dios ya sabía de nosotros. Aunque aquí nadie nos conozca. Aunque aquí nosotros seamos indocumentados. Aunque aquí nosotros estemos escondidos. Pero sabe una cosa. Cuando usted y yo oramos. Allá arriba si nos conoce. Cuando nosotros alabamos a Dios aquí hermanos. Allá arriba si nos conoce. Me está diciendo. Hermano Maximino está alabando. Está glorificando mi nombre en este momento. O sea hermanos que aunque nadie nos conozca en este lugar. Cristo nos conoce. Dios nos conoce. Y estamos allá. Allá somos populares nosotros. Amén. Bendito a Dios. Sí. Los delirios de los valles somos populares. Porque todos los domingos. Cuatro días a la semana estamos aquí glorificando a Dios. Y tampoco. Yo creo que no me equivoco si les digo. De que todos los días nosotros estamos de rodillas. Comunicándonos con Dios. Bendito a Dios. Por lo tanto hermanos. Allá Dios nos conoce perfectamente. Para él somos importantes. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito al nombre del Señor Jesús. Por eso lo alabo. Por eso alabo usted también hermano. Porque él es bueno. Bendito al nombre de Dios. Y él nos garantiza una vida eterna. Y como dije antes. Aunque aquí nosotros no tengamos documentos. Pero él nos promete una ciudadanía allá. Filipenses 3.20 dice. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos algo preparado allá. Y él prometió y lo va a cumplir. Bendito Dios. Yo lo creo. Yo lo estoy esperando. Y eso es lo que me lleva al último punto. Donde dice. Cristo en vosotros. Nuestra esperanza de gloria. También está diciendo. Que hagamos nuestras. Esas promesas. Él le prometió a Abraham. Y le dijo. Mira. Yo quiero que salgas de tu parentela. De tus padres. Y vete donde yo te voy a decir. Porque ya te voy a bendecir. Te voy a dar una tierra abundante. Y tu familia va a ser grande. Vas a ser padre de naciones. Tu descendencia será como la estrella de los cielos. Y Abraham le creyó a Dios. Y esa promesa se la cumplió. Porque si leemos la palabra del Señor. La promesa que Dios le hizo. Se la cumplió a Abraham. Y entonces por lo tanto. Nos va a cumplir a nosotros. Porque Dios no es solamente el Dios de antes. Sigue siendo el mismo ahora. Las promesas de Él siguen vigentes. Y hay que reclamarlas hermanos. Si Él le cumplió. Le cumplió a Abraham. Lo va a cumplir a nosotros. A Moisés le dijo. Yo pelearé por ti. Iglesia. Dios peleará por usted también. Creámosle a Dios. Hagamos nuestras promesas. Bendito Dios. Y algo más maravilloso que esto sigue. A todos nos debe de alegrar. Y estar siempre esperando ese momento día. Que Él ha prometido volver por nosotros hermanos. Él prometió que va a volver. Y esa promesa la va a cumplir. En esta tarde hermanos. Yo les pido. En el nombre de Jesús. Que no olvide esa promesa. Porque a muchos de nosotros se nos olvida por momentos. Que Cristo pronto viene hermanos. Pronto está que ese momento llegue. Pero como dije antes. Nosotros como cristianos. Debemos estar seguros. Y esperando ese glorioso día. Yo lo estoy hermano. Porque podemos morir ahora. El martes yo contaba acá. Que me sucedió algo en el trabajo. Que para mí era extraño. A las 10 de la mañana. Yo estaba descansando. En mi silla. En el puesto de trabajo. Y yo solamente sentí un dolor en mi pecho. Y como tenía mis pies en otra silla. Yo no pude moverme más. Estaba tieso. Totalmente tieso. Y yo quería. Sentía el dolor. Quería pedir ayuda. Y no podía. No podía hablar. De repente. Yo veo mi cuerpo ahí. Yo no sé qué pasó. Pero yo sí sé que me vi. Y una llamada. Entró. Yo estaba escuchando un programa. De radio. Que siempre escucho. Un mensaje. Siempre todos los días. Y yo estaba escuchando ese mensaje. Pero me lo interrumpió. Una llamada que me hicieron de la escuela. De mi hijo. Y yo sabía que me estaban llamando. Pero yo no podía moverme. Yo no podía contestar. Y yo quería. Hacer todas las fuerzas posibles. Y no lo podía hacer. Pero de repente. Volvió algo a mí. Y pude reaccionar. Y contesté la llamada. Y no pude hablar. Lo que quiero decir con esto hermano. Es que. Ese momento puede llegar. Cuando menos lo esperamos. Por eso nosotros como cristianos. Debemos estar preparados. En todo momento hermanos. Yo humildemente digo. Que yo estoy preparado. Para ese momento. Y estoy seguro de mi salvación hermanos. Porque uno debe de saber. La relación que tiene con Dios. Más que nadie. Tiene esa respuesta. Sino usted mismo. ¿Cómo se encuentra usted con Dios? Porque podemos decir muchas cosas. Pero. Pero. Nuestra intimidad. ¿Cómo está con Dios? Amén. Por lo tanto hermanos. Y yo creo que este momento. Va a llegar. La palabra de Dios lo dice. Gloria a Dios. Sí señor. Amén. Debo creerlo. ¿Ya estás listo? El primer texto de los dicentes. Dice. 4.16 al 17. Porque el señor mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. Para recibir. Al señor. En el aire. Y así estaremos. Por siempre. Con él. Bendito Dios. Que cosa más maravillosa hermanos. Eso va a suceder. Seremos arrebatados hermanos. Y esta es la parte central del evangelio. Y es por eso que nosotros. Sufrimos lo que sufrimos. Porque guardamos esta esperanza. De que Cristo pronto. Va a venir por nosotros. Amén. 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 Este es el anillo del cristiano. Esta es la parte. La columna vertebral. Del evangelio del cristiano. Esta esperanza. Que Cristo pronto. Vendrá por nosotros. Amén. 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 Por lo tanto. Vale la pena hermanos. Servirle a Dios. Y tomar las cosas en serio. Amén. Y decirle al Señor. Yo solo no puedo. Pero contigo si puedo. Amén. 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 Aleluya. Porque nosotros mismos no podemos hacer nada hermanos. Amén. Amén. Que Cristo haya muerto allá en la cruz del Calvario. Ese sacrificio no valdría de nada si Él no hubiera resucitado. Y como Él resucitó. Tengo la plena seguridad que yo también si muero antes que Él venga voy a resucitar. Y voy a ir a encontrar a Cristo en los cielos, en los aires. Gloria a Jesús. Pero también hay una cosa hermanos. Y aquí si quiero que lo tomemos en serio. Porque no es momento de estar jugando a ser cristiano. Es momento de decirle Señor. Si hay algo que no te agrada cámbiame tú. Toma el control de mi vida. Porque no basta Él estar aquí esta tarde hermanos. No basta solamente con eso. Alguien dijo. Usted puede estar 20 años en un parqueo. Parado ahí. Y eso no lo convierte en carro. Usted puede estar aquí también la misma cantidad de tiempo. Sentado en esas bancas. Pero eso no lo convierte en un santo apto para irse con Cristo cuando Él venga. Aquí lo importante es hermano. Es que usted haya aceptado a Jesucristo en su corazón. Y le haya permitido que haya cambios en su vida. Que su relación con Cristo diariamente sea buena hermanos. De eso es que cuenta la vida cristiana. De eso es que significa ser cristiano. Servirle a Dios. De todo corazón. La única esperanza hermanos es el Cristo. Amén. La única esperanza es que usted y yo nos hayamos bendido a Cristo. Con todo nuestro corazón. Y vivir para Él. Trabajar para Él. Esperando ese glorioso día. Yo lo anhelo hermanos. Y muchas veces quisiera que fuera allá. En serio lo digo. Porque yo no conozco el mañana. Yo no sé qué puede pasarte en mi vida mañana. Ahora sí. Puedo estar seguro de lo que tengo. Pero como no es cuando yo diga. Sino cuando Dios quiera. Por lo tanto lo único que yo hago toda la mañana es decirle Señor. Aquí voy de nuevo. Te pido fuerza para estas 24 horas. Porque sin ti no puedo. Y el próximo día hago lo mismo. Es contante hermanos. Yo no puedo hacer planes a largo plazo. Es diariamente. Segundo a segundo. Porque es toda la salvación. En un momentito podemos fracasar. Ahora mismo salimos ahí a la calle y alguien nos quiere golpear. Posiblemente no soportemos y también nosotros nos vayamos a los golpes. Y vamos a fallarle a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto esto es diariamente. Amén. A cada instante. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Y mientras vivamos guardamos para Dios. Amén. Y tener claro que Cristo viene por una iglesia. Amén. Gloria al Señor. Pero una iglesia sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. Una iglesia santa. Una iglesia que se ha apartado para Él. Una iglesia que ha reconocido que debemos estar limpios para poder entrar allá. Porque dice que allá cosa inmunda no entrará. Amén. Gloria a Jesús. Por lo tanto hermanos. Que esa esperanza de gloria esté en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Para que ese día glorioso nosotros podamos ser transformados. Amén. Y este cuerpo de pecado que hay de acá. Y seamos transformados en algo glorificado. Gloria a Jesús. Ese es el deseo de cada uno de nosotros. Sí, Señor. Amén. Ese es el deseo para cada uno de los amigos que nos visitan esta noche. Y yo le pido a la iglesia que inclina su rostro y comience a orar. Gloria a Dios. Provoce entre nosotros a alguien que todavía no ha conocido a Cristo. Y yo le digo, en Cristo hay esperanza. Nada más. Gloria a Dios. En nadie más, hermano. Amigo. Usted que nos visita esta tarde. Gloria a Jesús. Yo le digo. Solamente Cristo puede darnos la salvación. Solamente Él lo puede hacer. Él ha transformado nuestras vidas. Y yo le hago la invitación a la joven que nos visita a esta hora. ¿Usted le gustaría entregar su vida a Cristo? ¿Sabéis que el tiempo es difícil? La Biblia dice que cosas grandes van a pasar en la tierra. Pero nada de eso va a pasar porque todavía está la iglesia acá. Y cuando el anticristo tome posesión de este mundo y la gran tribulación empiece, nosotros, la iglesia, ya estaremos con Él gozando. Y yo le ofrezco, pues, a usted esta tarde. ¿Le gustaría entregar su vida a Cristo? Él ofrece una oportunidad. Dice que en San Juan 10, Dios dice que Él vino para adultar, matar y destruir. Él le roba la felicidad a uno. Se los digo por experiencia propia. 16 años de mi vida desperdicié en el mundo perdido. Mi hogar destruido. Reí dos dos días con mi esposa. Pero ¿sabe qué? Cristo llegó a mi vida. Y me transformó. Me hizo distinto. Y algo más que eso. Ahora lo hago aquí, pero tengo la seguridad que yo también voy a gozar conmigo ahí arriba, por los hijos de los hijos. Y esto lo ofrezco a usted esta tarde. Cristo lo ama. De no ser así, la oportunidad sigue abierta. Hermanos, como iglesia, debemos nosotros ponernos alerta. Y comenzar a decirle, Señor, aquí está mi vida. Oh, es importante que nosotros como iglesia estemos preparados. Porque pronto sonará esa trompeta. Oh, aleluya, yo la hago a Dios. Dios, oh, te alaba mi alma, Señor Jesús. Yo clavo por esta iglesia en esta hora, Padre amado. Oh, eterno Dios, yo te pongo a cada uno de mis hermanos en tus manos, Dios mío. Haznos fuerte, Dios mío. Aunque la adversidad venga, aunque haya un problema, que nosotros estemos confiados, que tú, Dios mío, vienes al control. Oh, iglesia, oh, Cristo quiere que nosotros seamos una iglesia que Él quiere conforme al corazón de Él. Oh, bendito Dios, oh, bendito Dios, oh, entonces que vamos a comenzar a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Es entonces que vamos a empezar nosotros a ver los cambios que Dios realiza en nuestras vidas. Oh, bendito Dios, te alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor Jesús. Y yo espero que Dios no solamente haya hablado, no haya hablado, sino que esta palabra haya llegado a su corazón. Que haya hecho efecto en su vida. Porque triste sería, hermanos, que hayamos desperdiciado nuestra vida. Y no alcancemos esa promesa. Aleluya, esta tarde quiero pasar a algo muy importante, algo precioso. Y en la presentación de una niña. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. 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 Bendito Dios.